Sábado 12 de Octubre, Sábado 12 de Octubre, Canasín, Yucatán, presenciarás el gran aniversario del monstruo de la península, Crash Gordon, el original, en su aniversario 36, Crash, con algo inédito, una transformación única, nunca jamás visto, elevando tus sentidos al máximo, dos monstruos fusionándose, para crear la historia, Armageddon Disco, el nuevo gigante, con Flash Gordon, el original, una producción jamás vista, en un solo lugar, Canasín, Yucatán, y Canasín, Yucatán, será testigo, de este gran evento, tomando el mando para esta fiesta, el DJ Revolución, el rey de la guaraya, el único productor originario, del sureste mexicano, del sureste mexicano, DJ Freshly, DJ Freshly, DJ Freshly, eventos sin precedentes, ¡Hallamos historia Canasín! Campo Alfonso Palma, 12 de Octubre, Preventa de Devoletos, Palacio Municipal, El evento más impactante de la historia.